Bueno amigos, ha llegado la hora, ha llegado el momento de despedirme porque ya en Venezuela hay un nuevo presidente y ya las cosas se van a arreglar así que es hora de decir adiós, adiós Perú y gracias por todo, me devuelvo a Venezuela ¡Chao! ¡Ja! ¿Se la creyeron, no? Bueno, queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para los que aún no me conocen, yo soy Osvaldo Herrera así esta belleza tropical, esta belleza caribeña y soy mejor conocido como Oswalditox ese es mi nombre artístico porque tú sabes que cuando uno es una persona famosa uno tiene que tener un nombre artístico obviamente es mentira, yo no me voy de Perú todavía hay bastantes Oswalditox para rato en esta bella ciudad en este bello país, en esta bella parte de la tierra así que no me voy, era solamente clickbait, era para que se asustaran pero sí quiero hablar un poco de las cosas que están pasando en mi país pero antes de comenzar a hablar de estas cosas quisiera por favor que si de repente me quieren acompañar si quieren ser parte de esta pequeña familia si quieren apoyarme en mi canal vayan al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que puedan pertenecer a esta humilde familia quizás en este video van a escuchar bastantes ruidos pero lo que pasa es que hay gente en mi casa y hacen ruida, así que no se preocupen por eso pero lo cierto es amigo que el pasado 23 de enero o sea dos días después de mi cumpleaños el ciudadano presidente de la asamblea nacional bolivariana de Venezuela el ciudadano Juan Guaidó se proclamó como presidente haciendo caso obviamente al artículo 233 de la constitución que dice que cuando haya un vacío de poder en la presidencia el que debe tomar las riendas del país es el presidente de la asamblea nacional entonces esta persona debe ser el presidente interino y debe convocar elecciones en los próximos 30 días para que haya una transición de poder y obviamente un nuevo presidente nunca habíamos llegado tan lejos la verdad nunca habíamos llegado tan lejos en casi 20 años pero lo cierto es que Juan Guaidó es reconocido presidente interino por varios países bueno por la mayoría de los países la verdad solamente no lo reconoce en países como Cuba que a nadie le importa Cuba porque es un país que está igual o peor que Venezuela bueno Rusia que es un país conocido por su comunismo y su socialismo todo feo y bueno hay países como Turquía que es X o sea es bonito Turquía pero X pues y Bolivia que tampoco a nadie le importa Bolivia lo que yo quiero comentar en este video es que he visto que a raíz de estas cosas obviamente Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente interino ahora Juan Guaidó tiene la tarea de convocar a nuevas elecciones garantizando de que la persona que vaya a ganar esas elecciones sea la persona que elija el pueblo Juan Guaidó no la tiene tan fácil porque Maduro no quiere reconocerlo no quiere agarrar sus macundales e irse entonces hay como una pelea ahí en ese en esas cosas entonces como que Rusia apoya a Maduro pero están unidos apoya a Guaidó entonces están ahí pero yo creo que el que lo está haciendo mejor obviamente es mi gallo Guaidó pues ese muchacho en menos de un mes ha logrado más de lo que había logrado toda la oposición junta en casi cinco años o seis años o sea la verdad es que el pata lo está haciendo bastante bastante bien pero hay muchos venezolanos que gracias a estas cosas que están pasando que yo digo gracias a Dios porque están pasando se vaticina un cambio de poder en Venezuela pero muchos se están devolviendo a Venezuela porque dicen que ya que esto va a cambiar que Venezuela ya va a ser una potencia y bla 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 y se están devolviendo para Venezuela yo no estoy en contra de los que se devuelven pero no deberíamos tomar decisiones tan apresuradas porque Venezuela no se va a arreglar de la noche a la mañana estamos hablando que Venezuela es un país que tiene aproximadamente 20 años siendo saqueado siendo maltratado y estamos en una crisis política económica y social eso no se resuelve de la noche a la mañana por lo menos pasarán mínimo cinco años como para que las cosas se vayan equilibrando y nosotros estemos al mismo nivel que otros países de la región como por lo menos Perú como por lo menos Chile como por lo menos Argentina que ya por lo menos vayamos alcanzándolo porque estos son países que han tenido problemas políticos pero hace muchos años entonces se han ido recuperando y nosotros también tenemos que hacer lo mismo pero a nosotros nos va a costar cierto tiempo porque un país no se recupera de la noche a la mañana otra de las cosas que quería decir es que obviamente cuando haya un nuevo presidente este presidente va a tener que hacer cambios considerables este presidente va a tener que ajustar un poco la correa y obviamente los mayores afectados van a ser el pueblo en Venezuela hemos vivido en un estado donde muchas cosas han sido subvencionadas no te estoy hablando de todas las cosas porque la gente hoy en día cree de que a nosotros en Venezuela todos nos lo regalaban no, eso es mentira eso es mentira en Venezuela no nos regalaban las cosas pero sí, habían servicios y productos que eran más baratos porque el gobierno pagaba una parte de eso está haciendo demasiada bulla entonces productos como por lo menos la gasolina que somos conocidos por tener la gasolina más barata del mundo también productos como los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad que no funcionan para nada o sea, son servicios muy malos pero son baratos este nuevo presidente va a tener que hacer ajustes para que sean precios competitivos y sea buen servicio la verdad es que yo prefiero pagar un poco más por algo pero que sea de buena calidad por lo menos acá en Lima yo pago mi luz yo pago mi agua pago mi gas pero por lo menos el gas a mí se me acaba el gas llamo y en 5 minutos tengo el gas acá en la puerta en Venezuela no pasa eso en Venezuela tienes que hacer colas de días y días para que puedas tener gas acá en Lima nunca se va la luz el agua siempre tenemos agua entonces a mí no me importa pagar pero poder tener esos servicios buenos en Venezuela tú pagas poquito pero tienes servicios mal eso es lo que no debería pasar otra de las cosas es que ya se debe acabar este tipo de cosas de que el gobierno te dé comida eso no debería pasar en Venezuela el gobierno no te debería dar comida en Venezuela tú deberías tener la oportunidad como ocurre acá en Lima de que tú puedes ir a Plaza Veas a todo tu ameto al que a ti te dé la gana y compras la comida que tú quieras según el presupuesto que tú tengas eso es lo que debería pasar nosotros nos hemos acostumbrado a que el gobierno nos dé un poquito de comida para el mes que de paso es una comida que ni siquiera alcanza para el mes alcanza para algunos días simplemente estos pequeños cambios son los que se van a ir dando poco a poco y la gente se va a tener que acostumbrar a poder vivir con estos cambios el otro día estaba escuchando una alocución de Juan Guaidó y él dijo que los venezolanos no queremos nada regalado nosotros la verdad es que no queremos que no estén dando ninguna cosa regalada nosotros queremos tener la posibilidad de poder trabajar tener sueldos competitivos y poder ir entonces a comprar lo que nosotros queramos según nuestro esfuerzo no es posible que en Venezuela una persona que barre gane igual que una persona que es gerente de un banco o sea que es una locura que el que barre en el banco gana igual que el gerente o sea que tú estudiaste cinco o más años para ganar igual que una persona que no ha estudiado eso es realmente el socialismo y eso es lo que nos ha querido inculcar este presidente maduro que realmente no se debería llamar presidente pero esto es lo que nos ha inculcado el socialismo esto es algo que se va a ir cambiando esta mentalidad se va a ir cambiando poco a poco poco a poco no es algo que va a cambiar de un día para otro es más me atrevo a decir me atrevo a decir y lo estoy dejando en vídeo para que haya soporte que lo dije de que cuando hay un nuevo presidente y este presidente esté haciendo los ajustes correspondientes van a decir personas que estaban en contra de maduro van a decir bueno pero por lo menos con maduro teníamos esto con maduro teníamos el otro va a pasar eso va a pasar eso porque yo conozco a los venezolanos conozco a mi propia gente pero lo cierto es que esos cambios son los que nos van a ayudar a nosotros a poder ser de nuevo un país estable de repente nos convirtamos en una potencia en algún momento no digo que no pero por lo menos yo me conformo con que dentro de los próximos 10 años nosotros podamos vivir en un país estable un país que sea competitivo un país que sea esté al tope de los países de la región y que sea un país donde uno pueda progresar es lamentable ver tantas familias divididas porque han tenido que emigrar no es mi caso porque como ustedes saben yo tengo mi familia aquí conmigo y la verdad es que me siento bastante cómodo estando acá en Perú pero hay personas que realmente si están traumadas y si sufren por el hecho de no tener a su familia acá en Perú o por no estar en Venezuela con sus familias y con sus amigos mi consejo para mis compatriotas que me estén viendo piensen bien las cosas antes de regresar a Venezuela las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana las personas que me están viendo desde Venezuela que la verdad es que no son muchas las que me venden de Venezuela hay que seguir apoyando al gobierno de Juan Guaidó hay que seguir apoyando a lo que él está haciendo y ya cuando hayan nuevas elecciones entonces votar por un presidente que si tenga las capacidades para llevar a Venezuela y sacarla de todo este problema y de toda esta crisis que está espero que les haya gustado este video como les dije si quieren ayudarme si quieren contribuir con mi humilde canal por favor suscríbanse que es gratis no tienen que pagar nada ahí tienen la campanita para que cada vez que yo suba un video les puedan avisar y bueno denle like a este video y compártanlo y bueno ya espero que hayan sabido un poco de la realidad y de las cosas que van a venir después de que haya un nuevo presidente en el país así que ya nos vemos mi gente chau